¿Cómo no hace el favor el gobernador de salir a caminar, de levantarse del asiento de ahí de la Casa Gobierno y tomarse el tiempito de venir él personalmente y preguntar a la gente qué hace falta acá? Acaba de descompensarse una señora, tuvo un ataque de epilepsia. Ellos dicen no se preocupan de su salud, pero cuando venimos no hay atención. Lamentablemente se ha profundizado la crisis de recursos humanos profesional. La salud no es prioridad en Jujuy. Las largas filas y la falta de atención se volvieron la norma. Mejorar la calidad y la seguridad de los servicios de salud es uno de los ejes de acción fundamentales para lograr que se satisfagan con equidad las necesidades de las personas, las familias y las comunidades. Argentina es de hecho uno de los países con mayor oferta de médicos en el mundo, superada en América Latina solo por Cuba y Uruguay. Por eso resulta llamativo cuando nos enfocamos en lo que pasa en nuestra provincia. Nos encontramos con un sistema sanitario estancado, sin la prometida descentralización, con un nivel de modernización cuestionable, con estructuras edilicias descuidadas, con excesiva burocracia y donde un problema permanente es la falta de personal sanitario. Una muestra clara de esta realidad son las largas filas y la atención lenta en el hospital Néstor Sequeiros. Pacientes que necesitan ser medicados o atendidos protestaron porque en la institución no hay teléfonos para llamar y pedir turnos. Hay gente que se encuentra desde 5 y media a 6 de la mañana y nos vamos con la sorpresa de que hay una sola persona que es la que anota los turnos cuando anteriormente eran 3. Por ende la atención es pésima, esto es inhumano por el calor que está haciendo. Acaba de descompensarse una señora, tuvo un ataque de epilepsia debido justamente al calor, a la alta temperatura, a la falta de agua, gente que se deshidrata. Y seguimos en la dulce espera porque ahora hay poca gente de pronto, pero temprano llegaba y daba vuelta por la esquina la fila. Que ellos dicen no se preocupan de su salud, pero cuando venimos no hay atención. Estoy desde las 6 y media de la mañana, pero yo me vine peloteando desde el viernes, dije no hay psiquiatra, que no te voy a hacer, que la doctora tal vos. Ahora voy desde las 6 y media que estoy acá parada y me dice no porque es feriado, no porque 3 días se va a una asamblea, 3 días no, 3 días sí. Y al final conseguí un turno para el 29 de noviembre, para el 28 de noviembre, para mi mamá. Es mucho y ella depende de esa medicación. Yo vengo acompañando a mi amiga, mi vecina, que no conseguía turno por teléfono y mes a mes tiene que venir y está desde esta mañana. La acabo de mandarla a la sombra. Ella está re mal. Hay gente que tiene parking, son distintas patologías y no pueden estar horas y horas. Daba vuelta a la calle la fila. La urgencia es postergada por la desinversión en el sistema. Una realidad que se replica en distintos nosocomios y puestos de salud, donde los pacientes y sus familiares advierten sobre esta falta de profesionales. Yo le pido al gobernador, miren, me saco los garbisos, soy el señor Jorge Sánchez, que por qué no hace el favor él de aproximarse en todos los hospitales. Yo acá no estoy solamente acá. Estoy en el hospital de niños, que tengo muy mal a mi niño. Y caso no te venga a pedir ayuda psicológica, sé que tengo que esperar. Pero yo le pido al gobernador que se acerque por el hospital de niños. ¿Qué es lo que le falta? Por la salud. Por la salud pública y todo. En el ministerio, va al Pablo Soria, que yo voy yo. Todo, toda la gente, cómo no hace el favor del gobernador de salir a caminar, de levantarse del asiento de ahí de la Casa Gobierno y tomarse el tiempito de venir él personalmente y preguntar a la gente qué hace falta acá. Eso sería una buena ayuda para todas las personas que necesitamos. Esto pasa en toda la provincia. Sin embargo, el gobierno, fiel a su estilo, lo niega. Te invito a que vengas al ministerio. Tengo una nómina de médicos que están pidiendo ingresar al sistema de salud de la provincia. Así que, categóricamente, desmiento esto. En estos tiempos no es así. Pero fíjese que las mentiras oficiales ya no las compra nadie. La desmentida es permanente. Lamentablemente, se ha profundizado la crisis del recurso humano profesional, producto de la aplicación de ese mal llamado plan estratégico de salud, que entendemos la actual gestión del Ministerio de Salud no ha tomado medidas para comenzar a revertir todo el daño que ha generado. Un plan estratégico que ha avanzado muchísimo en el desmantelamiento, la desestructuración, el vaciamiento y la desarticulación del sistema público de salud. Y el sistema está crujiendo. Está teniendo serias dificultades para dar respuesta a la demanda. Esto es lo que se expresa en las largas colas, no solo en el Hospital Sequeiro. La salud mental, las adicciones. Hoy son abordadas desde diferentes perspectivas en otras provincias. Pero en Jujuy, ni siquiera hemos entrado en el debate de lo que hay que hacer. Pedimos, es gente idónea para los dispositivos, vemos falta de empatía en algunos lugares, cómo los tratan a los chicos, no están preparados. Recursos para que haya acá una comunidad terapéutica, que en Jujuy no hay, desgraciadamente cada vez que tenemos que internar a las madres, algunos chicos no se los pueden internar acá. Yo pedí años atrás, estoy hablando hace cuatro años atrás, que me concedan una internación involuntaria. Y se pasaban la pelotita de profesional a profesional. Que él no hizo el informe, que no lo recibí, que el otro sí lo hizo, pero el otro no lo recibió. Entonces es un desastre. No podemos seguir así. Muchas veces llevamos al chico, a la institución, llámese al gallardo, y más lo quieren excluir que incluir. Las ausencias se volvieron una enfermedad enquistada en Jujuy. Comienza en Casa de Gobierno, donde Morales y sus funcionarios están de campaña. Y no tarda en trasladarse a las distintas reparticiones. Los nosocomios, a los puestos de salud, al propio sequeiros, donde ya nadie es atendido. Hay que venir temprano para conseguir turno y nos dan para el otro fin de mes. Y así, y tampoco tienen teléfono, no tienen teléfono. ¿Cómo es eso? Los pesos tienen teléfono y acá no pueden arreglar el teléfono a esta gente que es necesario. ¿El hospital sequeiro no tiene teléfono? No tiene teléfono. No tiene teléfono. No tiene teléfono. No tiene teléfono. Voy a llamar si está constantemente ocupado.